Bueno, un saludo a todos. En esta exposición vamos a tratar sobre los sorosilicatos. Entonces, bueno, los silicatos se vienen en seis grupos principalmente. Y en el segundo de estos, los sorosilicatos, estos se caracterizan porque dentro de su estructura fundamental siempre hay dos tetraedros de sílice que están unidos, articulados por medio de un oxígeno. Entonces, en cuanto a las generalidades, tenemos que el nombre se debe al prefijo soros, que viene del griego, y significa montículo por la forma en la que se encuentran los dos tetraedros unidos. Estos, por tener un oxígeno en común, van a tener la proporción 2A7 en todas las fórmulas químicas de los minerales de este grupo. Este grupo, digamos, no son los silicatos más abundantes en comparación con, por ejemplo, los tectosilicatos o los filosilicatos. Sin embargo, hay algunos muy importantes y conocidos y en general son cerca de 70 especies que se pueden encontrar dentro de la mineralogía. En cuanto al grupo más importante de los sorosilicatos, destaca el grupo de la epidota. Este se caracteriza porque articula tanto tetraedros de sílice aislados y lo que ya son las dos pirámides unidas, que son la característica principal de los sorosilicatos con la proporción 2A7. Sin embargo, también tiene algunos solos, como vemos estos aquí en verde, que son tetraedros que se incorporan dentro de la estructura. Estos, pues, si se toma toda la fórmula en total, pues modifican la proporción 2A7, pero se ve un tema estructural. Aparte de eso, también tienen dos iones, una baja carga, más uno o más dos, que por lo general tienen un gran radioatómico. Estos pueden ser principalmente de calcio o de sodio y tenemos iones de mucho menor radio y con una mayor carga, principalmente de aluminio, hierro y en algunos casos de manganeso. También se pueden incorporar partículas de hidróxido dentro de lo que son toda la estructura. Entonces, este es un ejemplo de lo que es una epidota en un corte que va perpendicular a lo que sería el EGB. La epidota es monoclínica, entonces tenemos un eje A inclinado, un eje B que entraría o saldría de sus pantallas según como lo quieran imaginar, y un eje C que va hacia arriba. Bueno, el positivo del B saldría como tal y la parte negativa de B entraría. Este está inclinado y por lo general son alargados en el sentido de este segundo eje. Entonces, vamos a tener prismas largos. Ya más adelante vemos unas fotos. En cuanto a, digamos, los más comunes, aquí están solo algunos, digamos, tal vez los que uno comúnmente se puede encontrar o ni siquiera tan comúnmente. La hemimorfita, la lausonita y dentro del grupo de la epidota está la clinozoicita y la zoicita, por supuesto, la epidota, la alanita y la hidrocrasa. Entonces, vamos a hablar de estas en detalle. En cuanto a la hemimorfita, este es un silicato con zinc hidratado. Se caracterizan, y esto le da el nombre, por tener una terminación hemimórfica. Cabe resaltar aquí que el nombre hemimorfita viene del griego con el prefijo emi, que es mitad, como en otras palabras, como hemisferio, y morfo, que viene, pues, del griego forma. Entonces, es media forma. ¿Por qué esto? Porque no es un... Porque los cristales se caracterizan porque un extremo termina en punta y el otro tiene una base roma. Entonces, aquí vemos una base roma y aquí hay otros cristales que sí terminan en una forma puntiaguda. Es como si tuvieran media punta, por eso se le dice hemimorfita. Algunos de estos pueden estar bien cristalizados y este cristal es muy fácil de diferenciar. Sin embargo, es común también encontrarlos en forma de agregados fibrosos, radiantes, o este tipo de agregados que tienen como esta apariencia botroidal, y en estas coloraciones azules. Sin embargo, también se pueden encontrar en formas translúcidas o blancuzcas. Características que también son importantes. Es una uresa intermedia, digamos, y que es piroeléctrico y piezoeléctrico. ¿Esto qué quiere decir? El primero piro inicia por fuego, es decir, al calentarse conduce la electricidad, puede generar una pequeña corriente eléctrica. Y piezo es similar. Piezoeléctrico quiere decir que ante una presión significativa puede generar una corriente eléctrica. Digamos, esto no es que sirva así como para generar energía, digamos, a gran escala, pero sí es muy útil en los microcomponentes de electrónica, no tanto en la hemimorfita, pero sí, por ejemplo, en los cuarzos, para controlar los pulsos de algunos circuitos. En cuanto al ambiente, se encuentra en la zona de oxidación de depósitos de zinc y plomo. El zinc y el plomo son de gran afinidad, y pues como vemos, pues la hemimorfita tiene zinc. Está asociado a, pues, algunos otros minerales que tengan estos dos elementos, como la celucita, la admixorita. La admixorita es muy similar a esto, solo que tiene una auriza un poco menor, y pues pueden estar asociados dentro del mismo agregado. La anglicina, la esfalerita y la galena. Se puede usar como mina de zinc, aunque digamos no es la principal, pero pues se puede, porque está asociado a los otros minerales del depósito. Aquí vemos una hemimorfita, una muestra de más o menos 3D, entonces vemos que se caracteriza porque es un agregado que crece sobre otras superficies, y en algunos de estos bordes se puede, si me meten un poco de imaginación, alcanzarán a ver formas radiales, aunque dentro de la superficie sí se va a ver relativamente homogéneo, con formas redondeadas. Eso en cuanto a la hemimorfita. Pasamos al siguiente, que es la lausonita. La lausonita es también un silicato, que pues como vemos mantiene la proporción 2 a 7, como no pertenece al grupo de la epidota, no tiene tetraderos aislados, y se caracteriza por tener estos cristales prismáticos, que son ortorrómbicos, es decir, van a ser rectos, tienen todos los ángulos a 90 grados, pero van a tener tres extensiones diferentes. Usualmente tiene los tonos que vemos aquí en estas imágenes, desde blanco, que se podría denominar incolor, hasta tomar tonos azulados o grisáceos. Tiene un auresayum mucho más alto, 7.5, y pues tiene este brillo vitreo, que digamos es representativo en conjunto de todo el mineral. Se caracteriza además porque solo se encuentra asociado a esquistos azules, con otros minerales como la glaucofana, la pomperita, elvita y clorita. Para usos prácticos no, digamos, se usa como indicadores dentro de las rocas y para colecciones, pero en la industria no, digamos, no es el más popular. Es en honor a este geólogo del servicio canadiense, Andrew Cooper Lawson. Entonces, bueno, aquí vemos una muestra de un esquisto azul, tal vez uno de los más azules que haya visto yo en realidad. Y aquí vemos estos cristales que en algunos cortes se alcanza a ver bien que son sus formas prismáticas. Por ejemplo, aquí vemos que tiene diferentes extensiones. Esas son las características principales de la usonita. Ahora ya entrando al grupo de la epidota, tenemos la clinozoicita y la zoicita. La zoicita debe su nombre al varón zois, que en sentido estricto no era un mineralogista, pero sí patrocinaba a los mineralogistas. Y pues ellos tampoco es que iban a morder la mano que les da de comer, obviamente nombraron un mineral en honor a un benefactor de ellos. La clinozoicita tiene el prefijo clino que viene del griego y significa con ángulo o inclinado. Esto se debe a que si la zoicita tiene todos los ángulos rectos, en cambio la clinozoicita ya es monoclínica, es inclinada. Tiene calcio y aluminio dentro de su fórmula. Y pues vemos aquí la fórmula compacta para el silice del oxígeno, aunque en realidad tiene, como les he explicado dentro de la estructura, tetradedros aislados y tetradedros en binomio. En cuanto a sus características principales, tiene un muy buen clivaje paralelo a las caras que se alinean con el 010, que sería una cara perpendicular al EGB. Tiene una dureza intermedia o medio alta, digamos es menor que la epidota, pero es mayor que la mayoría de los minerales. Tiene una gran variedad de colores, puede estar desde gris, a veces puede ser rojo o verde. Tiene una variedad tipo gema, que se llama tanzanita, es única de tanzania, y se caracteriza porque, digamos, es uno de los minerales cuyo yacimiento ya se ve que se va a acabar prontamente, no se espera que dure más de 30 años. Aquí nos indica, bueno, esta foto una de las variedades gemas, y vemos una característica muy interesante, y es que al ser un mineral un poco especial, lo que sucede es que tiene una anisotropía. Eso quiere decir que sus propiedades no son iguales según el sentido en el que se mire, porque aquí vemos el pleocroísmo de la gema. Por este lado se ven colores morados, y por los costados, dependiendo del ángulo de la luz, se pueden ver colores azulosos. Por eso es muy deseado por los coleccionistas, y especialmente en la joyería se usa mucho. Entonces, en cuanto al ambiente, bueno, podemos tener varios ambientes. Se encuentra en rocas metamórficas, de tipo regional o de contacto, aunque más comúnmente se asocia con los SCAR, y puede también presentarse en algunos planos de falla, principalmente la que nos solicita, no la tanzanita. También se pueden presentar en dipósitos hidrotermales, y de vez en cuando encontrarse en rocas ígneas como accesorio. Aquí vemos algunas muestras. Esta es de la universidad, entonces, pues vemos aquí que decidir clinozoicitas, separarlas como tal en una muestra macroscópica, es complicado. Entonces, a veces se ponen como indiferentemente, aunque si uno logra ver un cristal bien definido, y no es, digamos, en el sentido de que tenga todos los ángulos rectos, se puede presumir que es una crinozoicita. Entonces, aquí hay una imagen de una zoicita, la vemos aquí, estos colores verdosos, no tienen, digamos, ni mucha presión masiva realmente, y están asociados en algunos casos, por ejemplo, con estos rubíes y con estas sorblendas de acá. Ya pasando al siguiente, tenemos la epidota, que tal vez es el mineral más representativo de todos los sorosilicatos. Este es un sorosilicato de calcio, que puede tener hierro y aluminio en una serie. Esto, digamos, la característica fundamental de la epidota es el color, que le dicen verde pistacho o verde amarillento, dependiendo de quien lo vea. Se caracteriza por este color, que es muy similar a algunos granates, pero no tiene un hábito cúbico por ningún lado. Usualmente se puede encontrar desde agregados hasta cristales perfectos. En estos cristales se entiende por qué el nombre de la epidota. La epidota al ser monoclínica, digamos, estos cristales no son enteramente rectos, tienen un pequeño ángulo, y viene el nombre del griego epidosis, que indica crecimiento, puesto que desde la base del cristal, hacia donde se va prolongando, parece como si se fuera creciendo, en una, como si se fuera ensanchando el cristal. Ahorita vemos tal vez un caso que lo ejemplifica mejor otras características importantes. Es una exfoliación excelente en el plano 001, es decir, perpendicular a C, y también en, pues una un poco más imperfecta en 100, es decir, cercano a, también se puede encontrar no como cristales, o bengados masivos, sino como un producto de alteración en el plagio clases, es decir, es la plagio clasa blanca, y por sauceritización, lo que sucede es que se van, digamos, alterando, y se ven manchas verduzcas sobre las mismas. Entonces tenemos unos orígenes realmente muy variados, desde metamórficos, hidrotermales, incluso se pueden asociar a planos de falla. Para el ejemplo, tenemos esta muestra de, bueno, del departamento era, cuando se pueden ir a los laboratorios. vemos aquí las estrías, de lo que sería el plano de falla, aquí se ven de izquierda a derecha, y pues esto se encuentra comúnmente en muchas fallas, por ejemplo, aquí en Colombia. Tenemos otros cristales mucho más perfectos, y esto depende en gran medida de cómo se formó. Y bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos de lo que son epídotas, aquí por ejemplo tenemos estos agregados, en una roca metamórfica de contacto, que no, bueno, no se ve como alguna, como es de contacto, no tiene foliación ni nada, y vemos como un crecimiento indistinto. En cambio, tenemos aquí otra, que es una epíota asociada con talco, y tal vez aquí alcanzan a entrever lo que es, lo que, pues vieron los griegos cuando le pusieron el nombre a este mineral, que es que aquí desde la base del cristal, conforme se va prolongando, se va ensanchando, por el mismo crecimiento cristalino. Aquí vemos como son muy largos, como les había dicho, el crecimiento es paralelo al EGB, y pues, dependiendo del depósito, podemos encontrar estos cristales muy interesantes, donde también se les alcanza a ver el clivaje muy bien. En ahí hay otros links, por si en algún momento quieren ver, no sé, videos de YouTube, que tengan alguna media calidad, o más imágenes en 3D, dado que no hay laboratorios por estos días. Bueno, seguimos aquí con, con la lanita, esta lanita también, otro miembro del grupo de la pidota, que se caracteriza, porque dentro de su estructura, se encuentran muchos elementos de las tierras raras, que es un, pues, su crónimo en inglés, R.E. Rar elements. Digamos, los más comunes son el ferio, y el litrio. Bueno, el calcio también puede entrar ahí, por su tamaño iónico, pero justamente los lanthanos, son los que, se encuentran, tan normalmente en la estructura, no, digamos, no tienen como una composición específica, que no puede establecer, pero es una serie. Las características principales, que pues, ayudan a diferenciar de, este, minerales, principalmente su, su brillo, que puede ser un poco variado, que usualmente suele ser, bien marcado, desde submetálico, hasta reginoso, y picio, según algunos libros, picio, está asociado con, con los peces, en el sentido de que parece como, como las escamas. Aquí vemos como muchos, digamos, es como un agregado diseminado, a lo largo de toda la roca, y brilla, indistintamente a lo largo del, pues, según se le aplique la luz. Siempre tiene, casi siempre un color negro, o al menos muy oscuro, se presenta prácticamente, solo en rocas graníticas, y muy rara veces metamórficas, y estas, ni siquiera, estas rocas, no, no suelen seguir, de, composición muy básica, pueden ser intermedias, usualmente, pueden también estar, en forma de cristales tabulares, bien, bien cristalizados, o, algunos granos redondeados, mucho más pequeños, pues, con un tamaño, mucho menor, durante, pesa a lo largo de toda la roca, usualmente, no, tampoco sean tan prevalentes, pueden ser accesorios, no tienen un uso práctico, colección, pero, bueno, como es una, algo raro, por los pequeños elementos que tiene, y es muy llamativo, este, este está, en honor a un, geólogo, llamado Thomas Allen, entonces, es un colega, de él, la bautizó, por él, aquí tenemos un, una muestra de laboratorio, de mineralogía, aquí vemos estas partes negras, dentro de una roca granítica, estas son las alanitas, que tienen un, bueno, que tal vez en la foto, no se nota tanto, pero tienen un, muy buen brillo, esta ya tiene uno, mucho más, submetálico, pero, bueno, es un cristal, mucho más pequeño, tengan en cuenta, aquí la escala de un centímetro, aquí de acero, un centímetro, aquí también, digamos, lo haría mucho, de, según, la muestra, y el tipo de roca, aquí tenemos otra, que es un agregado, mucho más diseminado, con cristales, mucho más pequeños, y esto incluso es, de apenas, dos milímetros, para que se hagan a línea, aquí, bueno, digamos aquí, una alanita de Brasil, tal vez es un poco complicado, diferenciarlas, de, de las forblendas, sobre todo, en una roca granítica, o en los, o en los piroxenos, pero, pues bueno, no tiene, digamos, las exfoliaciones típicas, que, que estos minerales, iban a mostrar, en cuanto a la, ideocrasa, esta tiene, otro nombre, muy conocido, que es la, vesuvianita, la vesuvianita, se debe a que, encontraron el mineral, en el monte Soma, que es, un volcán, que, digamos, está, dentro del, pues, asociado al edificio volcánico, del vesuvio, por eso le pusieron, vesuvianita, pero, previamente, tenía otro nombre, que es idocrasa, este también viene del griego, y tiene, es la unión de dos palabras, eidos, que es forma, y krasis, que es mezcla, porque, digamos, el cristal, son, son cristales tetragonales, pero, usualmente, tienen estos bordes, con una especie de, de biselado, entonces, parece como si se mezclaran, dos formas, de, un, un prisma, tetragonal, con, digamos, alguna otra figura, como mucho más, más cúbica, en cierta forma, en cierta forma de verlo, entonces, por, como su, el extraño desarrollo de las caras, se le bautizó con este nombre, esta idocrasa, puede tener, calcio, magnesio, y hierro, de una serie, muy común, entre estos dos elementos, por, las afinidades químicas, también tiene aluminio, y puede tener, flúor, y, pues, hidroxilos, entonces, aquí, las características principales, ante todo, son los prismas, trigonales, digamos, de entrada, uno podría decir, es parecido a una epidota, pero estos cristales, siempre van a ser rectos, entonces, si van a tener, esta base, una base, cuadrada, va a poder diferenciarlo, de lo que es una epidota, también, pueden encontrarse, con, en forma de masas columnarias, usualmente, con tonos, mucho más partos, aunque, suelen, prevalecer, estrías, a lo largo de ellos, aquí, vemos, por ejemplo, el estriado, es vertical, y es, paralelo, al lado más largo, del cristal, también, digamos, tenemos el color, para una hidrocrasa, o subionita convencional, es significativo, sin embargo, tiene muchas variedades, que, dependiendo de los elementos químicos, que puedan, estar como impurezas, alteran su color, por ejemplo, está la ciprina, que es azul, por la presencia, del cobre, usualmente, el óxido de cobre, más tres, suele dar colores azurosos, similares, a lo que sería, por ejemplo, la cantita, o en términos más mútanos, pues todo el mundo, sabe que la estatua de la libertad, es porque, la hicieron el color, se oxida, entonces, uno cuando ve ese color, se puede ir imaginando eso, comúnmente, dentro del mundo, de los minerales, también está la santita, que es mucho, menos común, es de color rojizo, incluso, no sé, magenta, morada, dependiendo de, la saturación del color, del grosor del cristal, como permita pasar bien la luz, y hasta se caracteriza por el manganeso, también es muy común que los manganesos, en tonos rosáceos, que ayudan a diferenciar los minerales, por ejemplo, en las rodonitas, o en las rodoclositas, también está la californita, que debe su nombre a, a lo que es, la, pues la región de California, en Estados Unidos, donde está, es muy común, no sé, pues, como encontrar esta varina, que es similar a Jade, y es verduzca, digamos, no tanto como este, sino como un color, un poco más, más como blancuzco, más claro, ya, ya ahorita la miramos, y también está la, guiluita, guiluita, que es de, de las lejanas tierras, por allá de Rusia, en Siberia, que, pues digamos, como la localidad, donde la encontraron, son cristales, que se caracterizan, por su, muy buena, formación, y sus tonos, más cafés, más pardos, en cuanto al ambiente, bueno, se puede encontrar, principalmente, en lo que son, rocas metamórficas, de contacto, lo que, pues, se denominaría, un escar, está asociado a, granates, como la grosularia, el andradita, la golastonita, y el dióxido, que son otros, estos dos silicatos, y, pues, estos granates, también, silicatos, entonces, digamos, son rocas metamórficas, donde hubo contacto, con carbonatos, pero, donde prevaleció, la, la fracción, silicia, en proporción, a la cantidad de carbonato, entonces, por eso, se favorece, la, digamos, la, el resultado, en silicatos, y no tanto, en carbonatos, también, están rocas ultramáficas, que se denominan, rovingitas, y en estas, están principalmente, por metasomatismo, es decir, por el, la migración de fluidos, que altera, estas rocas ultramáficas, que son muy ricas, el magnesio, por eso, la composición, y se asocia, más que todo, con, con cloritas, es decir, se encuentra, digamos, dentro de, rocas muy, muy magnésicas, que, digamos, el magnesio, tiende a, favorecer, como que la roca se altere, y, se va a reincorporar, dentro de estructuras, como los silicatos, se usa principalmente, para, las colecciones, según el, el gusto, de los mineralogistas, y para joyería, las versiones más, digamos, tipo gema, entonces, aquí les muestro, lo que son las, las variedades, por color, para ver que si son muy variables, entonces, la ciprina, por, cobren, la, huiluita, que es esta, café, que vemos aquí, digamos, pues viene el cristal, aunque esto no debe tener más de, uno, dos, tres centímetros, pero, digamos que, pues así la vieron por allá en Rusia, la, la santita, que tiene manganeso, y la californita, bueno, digamos, este no es el ejemplo más, del cristal más bonito, pero, el color es, el más representativo, y, bueno, aquí tengo una, una mesuvianita, o hidocrasa, entonces, vemos aquí como, como el prisma, y estos biselados aquí en los bordes, que, parece como, como curioso para un cristal, no, digamos, tanta, tanto esmero por desarrollar esas caras, por eso fue el nombre de hidocrasa, entonces, ahí, ahí la podemos ver, como que sí, parece como, una, pues en cristalografía, esto sería una, una figura abierta, donde tendríamos estas caras, de un tipo, las que forman los lados del prisma, y esto, pues lo que yo le digo, el biselado, como estos, estas caras a 45 grados, que, serían como, las que cierran todo el cristal, y, bueno, eso sería todo, entonces, muchas gracias, y espero que lo hayan, disfrutado, al menos. Gracias. 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 Gracias.